Este entrenamiento lo usamos para los ojos y las manos, para preparación, para ponerse uno más rápido. Este, la cualidad de mente de los ojos y las manos, y usamos para pegar la pelota, el mano para arriba, abajo, abajo y arriba como lo está haciendo el panzo. Este, y el movimiento de la pelota mismo, si quiere andar moviendo uno igualmente con todo el cuerpo y las patas, usando el movimiento, relaxación, la mente, eso, recogiéndola, recogiéndola para atrás, si uno pierde la pelota, uno lo recoge para atrás.